Tiene la palabra la diputada Soher El-Zucaira. Bienvenido a la Casa de los Diputados del Congreso, Ministro. Lo esperamos un tiempo, pero acá está, por eso es que tantos queremos hacer uso de la palabra y nos tiene que ir corriendo. Pero bueno, aprovechando el tiempo. En primer lugar, quería agradecerle sus conceptos vertidos sobre amor, respeto, compromiso, democracia. Pero a veces tenemos que dejar el saco de militante y ponernos el saco de dirigentes políticos y el cargo que usted ocupa es muy importante. Entonces, las palabras que usted vierte no siempre son relativas respecto de sus redes sociales, por ejemplo, y puede ser pasivo a que la ministra de su gobierno haga ciberpatrullaje con sus redes también. Entonces, como consejo, le pediría que si queremos construir un estado pacífico de acuerdos y demás, seamos cautos en todo lo que emitimos como opinión. Quería hablar sobre la coparticipación. Y siendo que el presidente tiene palabra, me permito citarlo, cuando en campaña nos dijo a todos los argentinos que no querían más gobernadores ni intendentes haciendo kilómetros y peregrinando a Buenos Aires para pedir lo que les corresponde. En ese sentido, hoy las provincias están recibiendo por cuatro variables financiamiento para sus estados. Por coparticipación, que en el caso de Córdoba no está recibiendo todo lo que le corresponde, están adeudándonos el 13% de la coparticipación por los créditos fiduciarios, que en verdad se devuelve por los aportes del Tesoro Nacional y por otras transferencias, que estas transferencias son absolutamente discrecionales y con el DNU de sus superpoderes, entiendo que usted maneja bastante. En ese aumento de las transferencias discrecionales, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz recibió en este último, hasta el mes de junio, un equivalente a 1.399 pesos por habitante. Y una provincia como Córdoba recibió apenas 323 pesos por habitante o Mendoza, 297 pesos por habitante. No son entendibles estas cifras para nada. Y por eso también lo que nos tiene muy preocupados es en cuanto al programa alimentario. Todo el Gobierno Nacional dispuso de 9.300 millones de pesos para transferencias en programas alimentarios. Y fueron destinadas 6.000 millones de esos solamente a provincias de Buenos Aires. No sabemos el resto cómo se distribuyó. Pero también en provincias de Buenos Aires sabemos que no llegó a todos los intendentes de la misma manera, es decir, el criterio de equidad no se utilizó. En ese sentido, la pregunta concreta es cuál será el criterio para distribuir los fondos entre las provincias con el objetivo de lograr la reactivación económica post-pandemia que tanto le preocupa al Gobierno y a todos los habitantes. Y el segundo tema, y no menor, es la inseguridad. Señor Ministro, la inseguridad es un tema que no es una sensación. Ya nos dijeron que era la sensación. Aumentaron todos los casos delictivos y por una decisión política se liberaron presos. Queremos saber cómo se va a seguir avalando estas decisiones judiciales que no tienen de judicial poco y de político mucho. Además de eso, se está avalando el narcoestado. Diputada, si puede ir redondeando. Sí, cómo no. El presidente lo citó y como usted dijo, tiene palabras y lo cito para terminar y quedando pendiente otras muchas y lamentables interpelaciones. Es, queremos una Argentina donde se respete recatable la Constitución y la ley. Queremos que no haya impunidad, ni para funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viole la ley. Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, está exento del igualdad ante la ley. Esto fue parte del discurso de asunción del presidente del 10 de diciembre en la Cámara. Por último, no puedo dejar de manifestar y termino el transporte. Que nos responda cómo va a ser, porque entre las preguntas no pudo responderme el señor Ministro. Gracias. Gracias, diputada. Gracias. Gracias.